Juan Manuel Bernal, él revela cómo es la relación que tiene actualmente con Salma Hayek después de que hace más de 20 años filmaron juntos la película El Callejón de los Milagros. Además nos aclara también por qué acepta un proyecto y por qué no, digamos que dice este sí, este no. Figuras del espectáculo como Gael García o Diego Luna se han proclamado en más de una ocasión en redes sociales contra la situación del país o sobre la ayuda que han ofrecido a damnificados por algún desastre natural. Ante esto Juan Manuel Bernal asegura que respeta esto, pero a él no le agrada darse publicidad de esa forma en redes sociales. No me gusta hacer publicidad sobre eso, creo que la manera en la que ayudo tiene que ver más con el personificarme, el llegar al lugar en donde se necesita la ayuda más que hacerme publicidad en las redes sociales. Respeto a quien lo hace, pero no estoy de acuerdo con eso. Defiendo las causas, defiendo las causas en las que creo y también creo que como actor tengo una responsabilidad social, estoy muy consciente de eso y por eso no me ven en todos los proyectos. Los proyectos en los que me ven son proyectos en los que creo 100%. Incluso dicha postura la aplica a los proyectos en los que participa. Tengo una responsabilidad como actor de buscar los temas de los que quiero hablar responsablemente, porque no me gusta ensalzar causas o incidentes o temas que están haciéndole daño a la sociedad, definitivamente. En otros temas, a 25 años de conocer a Salma Hayek durante la filmación de la cinta El Callejón de los Milagros, Juan Manuel Bernal formó una gran amistad con ella y asegura que considera a la ahora productora como una hermana. Bueno, en Ness, desde que hicimos El Callejón hasta ahora, sí nos llegamos a encontrar y siempre ha sido un encuentro muy fraternal, un encuentro muy cariñoso. Este, nos une efectivamente una película icónica y nos une una carrera que comenzábamos todos, tanto Tearé como ella, digo, ella venía de Estados Unidos, pero digamos que ahí, siento que ahí despuntó ella muchísimo y los demás también. La última vez que se vieron fue el año pasado y en dicho encuentro recordaron el proyecto que los llevara a la fama en 1995. Entonces, hay un gran cariño a esa filmación y al recuerdo. Justo ahora que vino, hablamos de eso, porque me tocó una entrevista a la vuelta, en frente de la vecindad donde filmamos El Callejón y me tomé una foto, se la enseñé y le dije, mira, o sea, hay de verdad mucho cariño y grandes recuerdos. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Salma, una mexicana fregona que no olvida sus raíces, sus orígenes y sobre todo sus amistades. Como bien dijiste yo, Juan Manuel está en la serie que produce Salma para una plataforma digital y en la misma serie está Rosa María Bianchi, quien fue quien la impulsó, la apoyó y le dijo, tú vas a ser una gran estrella, por favor, no te decaigas, échale muchas ganas. Cuando mucha gente dudaba de Salma, ella era quien la apoyaba y además El Callejón de los Milagros es un peliculón. O sea, de verdad es una, sí, es una maravilla. Te Arezcanda, Bruno Vichir, Ernesto Gómez Cruz, la dirigió Jorge Fons. Es un peliculón. O sea, si no la han visto, se están perdiendo de una gran, gran historia. Exactamente. Y qué bueno por Salma, ¿no? Triunfante en Hollywood, casada con un multimillonario, una familia preciosa, grandes amigos. No se olvida de toda esa gente que la apoyó aquí en su país. Porque además es una mujer muy inteligente. Entonces, sabe, Juan Manuel, tú decías, él escoge sus proyectos porque tiene con qué. Tiene el talento para hacerlo. No es de estar rogando por trabajo. No, él se gana sus papeles y Salma pues también sabe con quién hacer un proyecto. Exactamente. Ahorita están trabajando juntos otra vez porque están filmando la segunda. temporada de esta famosa serie para plataformas digitales. Así es. Ya nos vamos, regresamos en un momentito más aquí en Pájaros en el Arambre porque tenemos mucha información.